Estamos a la vuelta de la esquina para ver el próximo juego de Five Nights at Freddy's. Este ha sido un año de cosas buenas y malas, y como era de esperarse en diciembre, tendremos la salida del próximo título de la franquicia. Y ya que he visto muy poca información y debate sobre esta nueva entrega, he decidido traerles el video del día de hoy. Así que, ya te la sabes, tomate tu favorita, te la te loco y prepárate para ver. Todo lo que sabemos sobre Help Wanted 2. Análisis y teorías sobre el nuevo juego. Help Wanted 2 se anunció oficialmente el 24 de mayo del 2023. No sabemos muy bien desde cuándo es que lleva en desarrollo, pero hasta donde hemos podido ver, Steel Bull estuvo trabajando en este juego a la par con el DLC Terrain, y ya cuando pudieron estrenarlo, le metieron Nitro ahora sí a la nueva entrega de Help Wanted. Pero bueno, ¿de qué tratará este nuevo juego? Según información oficial de la página de Steam del juego, como un empleado recién contratado de Fazbear, tendrás que demostrar que tienes lo necesario para destacarte en todos los aspectos de la pizzería. Y ya, realmente no sabemos mucho más al respecto. Quizá podamos complementar esto con lo que se nos es dicho en los trailers. Si analizamos lo que nos dice Hand Unit, parece que hemos vuelto a trabajar. Sin embargo, es extraño porque también parecen decirnos que es nuestro primer día de trabajo aquí. Al parecer, estaremos en algo llamado Fazbear Location. No sabemos si tal en la primera entrega estaremos en un juego dentro de otro juego, aunque parece ser lo más probable. Quizás un pequeño extracto del blog de PlayStation del juego nos dé la pista. Recuerde, los robots y el personal que atienden a pedidos no necesitan dormir, comer, ni detenerse nunca. Así que no se distraiga preguntándose por qué es el único empleado humano que queda. Según las teorías más sonadas del juego, este vendría a ser algo así como un paso previo para poder trabajar en los restaurantes de Fazbear. Es decir, es como una especie de capacitación para los nuevos empleados. Y entonces, cabe hacernos la pregunta. ¿Se supone que este es un juego que vendría antes o después de Security Breach? Bueno, según la nueva lógica que estamos llevando, se supone que todos los juegos actuales son subsecuentes. Es decir, que este juego tendría que venir después de Ruin. ¿Es esto posible? Bueno, si obviamos que Mimic probablemente esté suelto por ahí, recordemos que justo a la entrada del Pizzaplex veíamos carteles de renovación, y ya dentro del lugar habían staff bots y maquinaria trabajando en el lugar para una reapertura. Por lo cual, es posible que el Pizzaplex esté preparando para abrir sus puertas otra vez, y este sea un juego para capacitar a los nuevos empleados. Pero, esta teoría tiene un problema. Antes del terremoto que cerró Pizzaplex, ya todos los empleados eran robots. La única empleada humana era Vanessa. Y si quieren seguir con este modelo, entonces, ¿por qué harían un juego de capacitación si solo van a tener un empleado humano? Bueno, sea como sea, esto lo descubriremos muy pronto, porque el juego se estrena en 5 días. Así es. El 14 de diciembre sale a la venta oficialmente para PlayStation VR 2. Además, Steelball también confirmó que saldrá para PC el mismo día. Aunque, obviamente, será también una versión VR. Y no tenemos una versión plana sino hasta primavera del 2024. Lo cual, está bien, supongo. Pero bueno, ¿cuánto costará el juego? Aún no se sabe. Y aunque habían personas que esperaban que sea gratis, sobre todo por la pobre campaña de publicidad del juego, dudo mucho que este sea el caso. Después de todo, hacer un juego VR no es precisamente barato, como para irlo regalando por ahí. Y considerando que el primer Hellboy antes estaba a casi 30 dólares, apuntaría por un precio similar. Lo cual, viendo todo lo que incluirá, parece bastante justo. Pero a todo esto, ¿qué incluirá este juego? Según Ray McCaffrey, lo que nos contó es que el juego contará con 6 modos de juego. Es decir, tal cual que el primer Hellboy antes. Tuvimos como distintas categorías de juego, aquí tendremos lo mismo. Solo que, en lugar de tratarse de recreaciones como tal de anteriores juegos de FNAF, ahora parece que tendremos nuevos minijuegos ambientados en anteriores juegos, con referencias, escenarios o personajes del universo de FNAF. Solo que, a juzgar por el arte que se nos ha mostrado, parece que estarán principalmente basados en Sister Location, Pizzeria Simulator y Security Breach. Estos 6 modos serán los siguientes. Backstage, Staff Only, Fastgate, Food Prep, Ticket Boots y uno en especial de Sister Location. Y bueno, esto tiene todo el sentido del mundo cuando volvemos a ver el gameplay trailer. Y es que, podemos ver mucho de esto. Por ejemplo, en el Fastgate tendremos el juego de golpear a BombBomb y el Faster Blast. En Staff Only tendremos el juego de operar a Helpy con Scrap Baby siendo nuestro límite de tiempo. En Food Prep, el nivel donde tendremos que hacer comida para el restaurante del chip y pizza. Y en el Backstage tendremos actividades como ayudar a maquillar a Roxanne, por ejemplo. Parece que será bastante interesante, pues recuperará personajes del pasado que fueron muy poco aprovechados en su momento. Como Scrap Baby o el DJ Music Man. Pero, quizás, la duda más importante para nosotros es... ¿Aparecerá Glitchtrap? ¿Volveremos a ver a Afton o a Mimic? Bueno, es difícil decirlo. Consideremos que, para el primer Hell Wanted, no se anunció por ningún lugar a Glitchtrap. Fue una sorpresa que tuvimos cuando se lanzó el juego. Y es posible que tengamos algo así nuevamente. Y es que, solo tenemos dos pistas de que Glitchtrap podría aparecer. La primera es que el logo fue rediseñado y como podemos ver, ahora el 2 del logo está glitcheado. Eso podría ser una pista de que Glitchtrap estará en el juego. O no realmente. Y la segunda que podría no tener nada que ver, es este nivel de los Piper Plates. Que se nos mostró en el trailer. Y es que, si me lo preguntan, se ve bastante tédrico. Pero, que podría no constituir ninguna prueba real de que podría aparecer Glitchtrap. Por otro lado, si es posible la aparición de MXES. Ya sea que sea el propio Glitchtrap o no. Lo más seguro es que se nos muestre quién es este personaje en este juego. Recordemos que, en el DLC de Ruin, no tuvimos nada de contexto de este personaje. Ya que ambos juegos son llevados por Silvul, no me sorprendería que volvamos a verlo en este juego igual. Y quién sabe, quizás incluso tengamos una nueva aparición de Mimic. Siendo que es el nuevo gran villano estrella de FNAF. Y sería muy raro no volverlo a ver en este juego. Pero de lo que sí estamos seguros, es que no se presentará a un nuevo villano esta vez. Porque, este es un juego relativamente de paso. Y que realmente, pocas personas esperan. Así que no esperen la revelación del próximo gran villano aquí. Ya que probablemente, solo tengamos la repetición de un villano anterior. Y ya que estaremos volviendo a ver a personajes y escenarios en Security Breach y Pizzeria Simulator. Confío en que tendremos nuevas pistas sobre el origen de Glitchtrap, el final de Afton y su relación con Mimic. Pero, hasta que esto pase, supongo que ya se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por ver el video. Estaremos pendientes por ver lo que ocurre con Hell Wanted 2 en... ¿Cuánto eran? ¿Seis días? Ah, ya no sé. Ah, y Fox estrena el 14, yo viajo el 15. Bueno, ya veré cómo cubro esto. Voy a estar de viaje, pero no se preocupen. Voy a cubrir el nuevo juego. No creo que lo vaya a jugar el primer día porque... Bueno, razones técnicas. Pero en cualquier caso, no olviden suscribirse al canal porque estamos en un mes stonks. Lo que significa un video al día. Ya quiero terminar con esto. Y sígueme en todas mis redes sociales. Sobre todo, YouTube, Twitter, Instagram, Facebook y todas las demás. Y ahora sí, nos vemos hasta la siguiente. Adiós.